Bueno banda, esta es una canción que estoy haciendo Espero que les guste, tal vez para mi próximo disco Y suena más o menos así, ok? Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero Y me gusta, lo hago de corazón Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero Y me gusta, aunque no sea profesión Soy un rapero, mucho gusto Sé que por mi vestimenta muchos los asusto Lo siento, pero así me siento bien a gusto No quiero estar uniformado ni trajeado Prefiero ser mi propio jefe a ser un empleado No tengo sueldo fijo ni tampoco patrón Lo único que tengo es lo que gano por canción Y no es mucho Comparo a otro rapper que escucho Tampoco tengo horarios Tengo de vacaciones cualquier día el calendario Lo que más me gusta hacer es grabar una rola Si pegas por ustedes no se reproduce sola Dejé la universidad, pero por necesidad No aguanté las tareas Ni a los maestros No me gusta trabajar para no pagar impuestos Mejor ahorré Y puse mi estudio en grabación Desde allí mi mejor socia se llamó la inspiración Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que él fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero Y me gusta lo hago de corazón Mi madre quería que él fuera bombero Mi madre quería que él fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero Y me gusta lo hago de la profesión Y ya Es el Pax Sobres banda Sigan esperando mi disco Y aproximadamente sale Estoyas parecidas